de la economía que más crece en el mundo y en Colombia, el turismo, del potencial enorme. Ayer vimos todo lo que está relacionado con Medellín y con el sector, pero hagamos un recorrido hoy por las regiones. Continuamos con nuestra invitada Ana María Gallego, que fue directora del Buró y directora de la agencia Agatha Relaciones Públicas y una experta en el tema, que todo el día trabaja en función del turismo. Pues Ana María, de nuevo buenas noches y ayer nos fuimos con Medellín. Arranquemos a recorrer Antioquia. ¿El área metropolitana qué potencial turístico tiene y qué podríamos hacer? En el área metropolitana tenemos unos municipios que tienen la ventaja de la conectividad, que era uno de los puntos importantes que estábamos conversando ayer. Fácil acceso, llegar rápidamente. Muy fácil acceso. Incluso estamos hablando casi que de dos áreas metropolitanas con un importante impacto de turismo porque el oriente ya está pensando en la constitución de su área metropolitana. Tenemos Río Negro, que ya está tan supremamente cerca con el túnel de oriente de Medellín y alrededor de Río Negro también se está creando el movimiento. Nuestra área metropolitana básica, en Envigado, por ejemplo, se han creado unas rutas de naturaleza importantes y esas mismas rutas se replican en otras zonas como en Barbosa, tenemos un turismo religioso en Girardota. O sea, cada uno de los municipios de la área metropolitana aporta un conocimiento específico. Algo que yo quería resaltarte desde ayer, que es valioso en este punto, aunque hablábamos de Medellín y hablábamos del turismo de reuniones y de los congresos y los eventos como un gran jalonador, aquí es donde es fundamental decir que Medellín sin Antioquia y Antioquia sin Medellín van a carecer de un crecimiento si no se articulan de una forma exitosa como siempre han sido capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque el turismo de reuniones hoy está en crecimiento y todo el mundo viene a Medellín a tener su congreso. Antioquia tiene la posibilidad que tú decidas ahora, un turismo naturaleza, un turismo verde, un turismo de que me voy un día o dos para otra parte, entonces esta articulación ciudad-región hace que sea todavía mucho más potente la oferta que nosotros podemos hacerle a nuestros visitantes. Claro, escucho esas palabras y pienso en Cartagena, si no tiene un congreso en Cartagena el lunes, se va desde el viernes y aprovecha el fin de semana, no llega el lunes. Bien las cifras que en Antioquia en promedio se quedan tres días, hasta cuatro días, pero si tuviéramos este enganche es probable que vengan a un congreso de lunes a miércoles, pero desde el viernes estén o se queden unos días más con estas rutas, que es lo que no hemos aprovechado y madurado. Exactamente, exactamente, con Oriente más cerca tenemos en Guatapé, un municipio que ha sabido desarrollar muy bien su tema turístico, tenemos un desarrollo hotelero de alta categoría en toda la represa, que eso hace que sea casi que un destino obligado de los que más crecimiento tienen, tenemos por otro lado Jardín con experiencia cafetera, Claro, inclusive Ana déjame ayer complementar algo que viendo las cifras encontré que el destino preferido fuera de Medellín de los turistas, el 36% Guatapé y en segundo lugar 26% Río Negro, claro está acá, y va también ahí el tema de Jardín muy cerca, entonces sí es cierto que hay municipios, el más maduro es Guatapé en Antioquia. Es uno de los más maduros, yo creo que Antioquia ha hecho un muy buen desarrollo en algunas de las regiones creando unos productos interesantes, tenemos en Puerto Triunfo el Cañón del Río Claro, que pues para mí es uno de los sitios favoritos en Antioquia y lo he podido ver desde hace muchos años hasta el desarrollo que tiene ahora y han tenido una capacidad de adaptarse a los visitantes muy valiosa. Andes hoy es uno de los municipios que ha recibido capacitación en la generación de experiencia, las fincas cafeteras se han dado cuenta que tienen esa capacidad de explotación precisamente por lo que hablábamos, las personas quieren buscar una experiencia, algo que no encuentren fácilmente y que no tengan en su lugar cercano. Y estamos hablando para mí uno de los puntos más valiosos de desarrollo que podría tener Antioquia es todo el sector de Urabá. Yo sé que nuestras playas no son las primeras playas en las que pensamos, pero Antioquia tiene, si estiráramos como decimos, toda esa ruta en el mar Caribe, tenemos la segunda extensión más grande en playas en el Caribe de Colombia. Así es. Y San Juan de Dios, municipios pequeños tienen una posibilidad bastante valiosa de construir una oferta en playa muy bonita, como en su momento empezó Santa Marta con Taganga, con otras zonas que eran más abandonadas, toda la parte inferior del Tairona, pero nosotros podemos generar ese desarrollo en playa también. Entonces, creo que Guatapé es uno de los más desarrollados, sin embargo, en cada una de las regiones hay un pequeño triángulo jalonador que tiene vocación turística. Vocación, no que esté lista para el turismo. Exactamente. Desarrollemos la vocación turística, ya dijimos el oriente cercano y ahí Guatapé, esta zona de Río Negro que va creciendo tanto, también tendrá que hacer algo más, porque por ejemplo el tema de conectividad en el oriente cercano se puso complejo, el de las vías. El de las vías, sí. Y los gobernantes ahí tendrán que apostarle. Exacto, por eso entiendo que están pensando en un tema de área metropolitana, para poder hacer unas formas de comunicación entre esos municipios que sean bastante más fluidas y que no generemos la parte negativa del turismo. Cuando hablábamos de la importancia de que el turismo no esté solamente pensando en lo que es atractivo, sino en lo que desarrolla, hablábamos de eso, de las vías. Hablábamos de esa mirada global. ¿Cuál es un gran llamado hoy que tenemos en Antioquia, si queremos aceptar esto? Es incluir al turismo como una de las líneas de desarrollo importantes, no como una linecita de desarrollo importante. Porque en la medida en que lo vemos aislado de todo el desarrollo, los municipios fallan al hacer la planeación de su administración en darle la importancia y los recursos que necesita para que realmente se vuelva un potencial y no un inconveniente. ¿Un alcalde tendría que presupuestar, tendría que definir el plan de desarrollo líneas específicas, porque si no el sector privado solo no es capaz de desarrollar el turismo? Sí y más o menos. Porque no se trata de decir, ah bueno, pero es que todos estamos escasos de recursos, entonces los poquitos que yo tengo se los voy a poner a una industria que en el corto plazo no me va a dar los resultados que yo necesito en mi plan de gobierno, porque finalmente hay que mostrar unos resultados de gestión. Entonces sí se necesita un poco más de recursos. Sin embargo, también eficientemente en las otras líneas a las que sí se le dedican recursos, como el tema de la educación, como el tema de vías, como el tema de capacitaciones, como el tema de educación regionalizada, como el tema de conectividad, podemos hacer ahí aportes que vayan directamente a este desarrollo del turismo. Y voluntad política, pienso Ana María, escuchándola en el tema del gobernador Luis Pérez, se la jugó con el túnel de Oriente, lo logró en su periodo que venía, pero estaba parado el proyecto y hoy es un diferencial para el turismo. Eso es una apuesta política bien comprometida con el tema de desarrollo y también del turismo. Exacto. Voluntad política cuando hay visión del resultado. Cuando realmente nos damos cuenta, valoramos la posibilidad de crecimiento del Producto Interno Bruto que nos puede generar el turismo, entonces tomamos decisiones más acertadas. No es solo necesario ser técnico, es importante ser gerente, es ser capaz de mirar la capacidad que tengo de crecer a través del turismo, si es la línea que me aplica como municipio. Porque ahí es donde insistimos, de los 125 municipios de Antioquia, no todos tienen vocación turística, no todos tienen la capacidad de desarrollar un producto turístico solo sobre algo que sea medianamente atractivo. Pero sí pueden apoyar un eje turístico en su región y ellos convertirse un poco en la despensa de ese municipio. Entonces, si tengo un municipio que tiene un fuerte producto turístico, el municipio que no lo tenga tan fuerte puede ver en eso una oportunidad y convertirse en el proveedor de talento humano, el proveedor de verduras, el proveedor de alimentos, el proveedor de experiencias, etcétera, etcétera. Los ejes turísticos para Antioquia, tema que desarrollaremos cuando regresemos a Antioquia de la elección para mirar este potencial hacia dónde va y los gobernantes que deben hacer para que finalmente se concreten. Ejes turísticos, ejemplos de potencial que está por desarrollar y que el nuevo gobernador y alcaldes tendrán que impulsar en políticas públicas y en voluntad política. Ana María Gallego, sigamos el recorrido. Algunos ejemplos de ejes turísticos que usted ve al potencial ahí listo para desarrollarse. Es que cada una de las subregiones tiene una capacidad que es absolutamente valiosa como un jalonador, como el centro de ese. Tenemos zona cafetera, que eso genera todas las experiencias alrededor del café. El suroeste, digamos. Exacto, el suroeste. Donde también tenemos pueblos patrimonio, que hacen red de los pueblos patrimonio. Ahí la parte de nuestra cultura paisa se convierte en un gran jalonador de experiencias para los clientes, donde se pueden generar articulaciones como tener un sitio donde estamos vestidos de forma tradicional, donde las personas pueden llegar a conocer cómo ha sido nuestra forma de vida realmente, cómo hemos construido lo que hemos construido. Lo que hace el Quindío. Exactamente. De alguna manera. Aquí se produce más café, pero Quindío hace la ruta turística. Lo supo explotar. Exacto. Con cosas tan básicas como, perfecto, acabamos de hacer unos kilómetros de vía. ¿Cómo lo señalizaste? ¿Cómo pusiste el letrero? ¿En cuántos idiomas? ¿De cuántos colores? ¿Hacia dónde volteas para un lado o para el otro? Tenemos mucha zona verde y todo el turismo de naturaleza hoy es uno de los más importantes del mundo porque las personas estamos buscando, yo me incluyo en ellas, una reconexión con lo básico. Y ahí te toca un punto para terminar, digamos, los ejes. Entonces está la playa que se puede desarrollar también en la Costa Norte. Exactamente. Y tenemos otros municipios en el oriente que están haciendo también un tema más cercano de pueblos patrimonio que está todo el tema de la represa. O sea, te lo digo, ver toda la represa del Peñol desde lo alto de la piedra es ver Bariloche en Argentina. Y lo tenemos acá. Sin embargo, creo que todos estaremos de acuerdo que esa experiencia para el visitante y para el local podría mejorarse sustancialmente porque no siempre es la más amable. Entonces alrededor hay otros municipios como pasa con el Peñol, como pasa con Marinilla, como pasa con Guarne que se dan cuenta que pueden convertirse en jalonadores de esos ejes. Hay un punto fundamental y hablando de Antioquia, que es una fuente de naturaleza, que es un pulmón, que es una fuente hídrica, que tenemos una variedad vegetal y animal importante y es que esa mirada del turismo la hagamos de la mano del desarrollo sostenible. Que sé que ya han conversado precisamente. Claro, esta semana aquí conectada con Antioquia nos dijo turismo sostenible. Porque es una industria que aporta, pero hay que tener control. Porque hay algo que llamamos la trazabilidad. Entonces más visitantes, más desechos, más basuras, cómo vamos a manejar eso, más consumo de agua, más consumo de energía. Esas son las miradas de otras industrias que le dan beneficio a los locales cuando lo haces mirando en una industria. Es importantísimo que cuando salgamos a vender nuestros atractivos turísticos ya convertidos en producto, pensemos precisamente en ese turista que queremos atraer y de una vez le contemos, mire qué rico que usted viva esta experiencia como nosotros. Un ejemplo muy corto es, acabo de llegar de playa y estábamos familia con niños pequeños, viendo unos pececitos en el mar y se acerca uno de los vendedores de ceviche cercano y nos regaló las galletas. Para que los niños disfruten los peces, nos quedamos como muchas gracias. No, 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 no. Gracias a ustedes por elegir la tierrita para venirnos a visitar. A nosotros locales no éramos pues nada del otro mundo y esa es una actitud. Si no tenés acento extranjero, pues que ven los dólares encima. Yo más cara de india no puedo tener realmente, pero de la raíz propia. Ese es un punto, ellos estaban revisando, porque después conversamos, nosotros queríamos ver cómo era su interacción con esta zona, donde sabemos que hay unos peces y no queremos que la gente los llegue a invadir, a asustar, a dañar. Entonces también nos encargamos de revisar amablemente, sin que usted se sienta vigilado, cómo está cuidando nuestro entorno. Cultura. Porque usted se va, pero nosotros nos quedamos. Educación ambiental. Exactamente. Educación turística. Nos aceptó como turistas, sabía que teníamos esa ansiedad de querer ver los peces, pero él estaba cuidando su entorno. El crecimiento de Antioquia para que el turismo se convierta en un factor de desarrollo económico fundamental debe ir necesariamente de la mano de que ese crecimiento sea sostenible, que sea con la comunidad acordado para que sean capaces de guiar al turista en ese respeto por su entorno y que realmente se sientan viviendo de una forma respetuosa la experiencia. Yo la escucho y pienso que un gobernador, un alcalde, un consejero, un diputado pueden liderar fácilmente en su región, en su municipio, esa cultura. Generar un programa dentro de la formación de la comunidad para entender el potencial y para manejarlo. Ese tema de la cultura, porque en el turismo muchos dicen, uno va a algunas ciudades de Colombia y le cobran 10 veces más, depende de la cara. ¿Cómo garantizar que esa cultura nuestra de hospitalidad sí se tenga y se ejerza de la mejor manera? Esa malicia indígena, digamos que también se obedece un poquito a la educación. Cuando yo le explico a alguien que es más malicioso el que se da cuenta que si viene 10 veces el que te paga 8, ganas más que si viene una vez el que te paga 20, entonces vas a terminar haciendo un negocio que va a ser mucho más estable en el tiempo. Y tumbarlo es mal negocio. Exacto. Cuando nos damos cuenta que el turismo es algo constante, entonces nos damos cuenta que lo que es mala práctica de cobrar más y tumbarlo, no justifica, no van a volver donde mí, porque el turismo está trayéndome más gente, más gente, más gente. Entonces ahí sí se nos sale un poquito del país a decir, hombre, esto se volvió buen negocio. Entonces más bien hagámonos pasito y seamos estables. Entonces, muy importante que la comunidad comprenda, conozca, se eduque y comparta la importancia que tiene el turismo, aporten esa construcción de lo que es el desarrollo y el respeto por la cultura. Y que a la vez ellos se conviertan en un motor jablonador de las políticas públicas de cada municipio o el gobierno para que la infraestructura y el fortalecimiento del destino vayan de la mano de ese acuerdo que tiene la comunidad. Esa palabra de hospitalidad me quedó sonando porque finalmente si uno se siente bien atendido, vuelve, si no, no. Y la atención depende de poder llegar fácilmente con una vía pavimentada, de tener la tranquilidad de sentarme en algún espacio porque no hay problemas de seguridad, tener claramente un acceso a alimentación y el recurso que necesite porque hay la oferta gastronómica y comienzan a entender que es un tejido de Ana María, déjenme compararlo, como el de la construcción, que mueve muchos sectores, el turismo es como la construcción. Pues en la parte final de este Teleantioquia de Dirección veremos qué hacer en estos nuevos gobernantes, qué proponerles para que este desarrollo turístico se concreta en nuestra región de una vez por todas. El gran potencial turístico de cara a los nuevos gobiernos, qué hacer y qué no hacer. Y me queda, Ana María, un recuerdo, por ejemplo, en el occidente, cuando comenzó a salirse de control en Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo, todo este acceso de turistas, pues la alcaldía dijo, tomemos decisiones, vamos a intervenir, controlemos de la mejor manera. Y también me suena, para citar varios ejemplos, que uno ha escuchado mucho esa ruta lechera del norte, pero finalmente no se consolida. En estos dos ejemplos, ¿qué pudo haber pasado para aprender y proponer que estos nuevos gobernantes avancen en ese camino? Está perfecto el ejemplo, y está el perfecto el ejemplo que mencionabas ahorita de la red de muchas industrias y la respuesta va en Santa Fe de Antioquia, sabía que iban a seguir llegando turistas, sabía que iban a llegar visitantes y que eso estaba moviendo gran parte de su economía. La ruta lechera tiene como fuente la leche. Entonces, su industria más potente, ellos necesitaban tomar decisiones que garantizaran que todo el tema de producción de leche y todos sus derivados estuviera más protegido que simplemente el convertirse en una ruta. Entonces, por eso la importancia de la vocación turística, porque lo otro lo que te genera son la posibilidad de unos productos, pero cuando realmente vives de eso, toma las decisiones. O sea, no nos puede dar miedo a educar al turista. El turista también necesitamos educarlo. Necesitamos educarlo en el tema del respeto que queremos como destino, en el tema de cómo queremos interactuar y hasta dónde tiene una posibilidad de estar. Y eso lo hacemos cuando tenemos una comunidad educada. Entonces, esas decisiones que toman los gobernantes son muy valiosas cuando las implementan de la mano de esa comunidad y con miras a seguir preservando esa fuerte de ingresos que para ellos es importante. Ejemplos claros que uno tiene ya en la mente, pero que pensaría pueden ser mucho más completos. Jardín, Jerico, esas regiones, cómo moverse y en qué sentido para que sus gobernantes impulsen este desarrollo turístico. Jardín y Andes son un ejemplo muy valioso en ese sentido, porque Jardín es un municipio, es un municipio patrimonio, es hermoso, el Festival de las Rosas, todos queremos sentarnos en el parque, en la sombrillita, las casas, las cascadas y Andes estaba como al lado, ahí. Pues hoy Andes ha hecho una capacitación en algunas de las haciendas cafeteras precisamente para convertirse en esa alternativa del visitante de Jardín. Claro, no encontraba nunca hotel en Jardín. Exactamente. A dormir en la calle. Exactamente, entonces Andes empieza a desarrollar su potencial, lo que hablábamos ahorita de ser un municipio que está de la mano del otro municipio que tiene una fuerza patrimonial muy bonita y genera unas haciendas cafeteras donde le doy una experiencia al visitante que puede ir a Jardín, visitarlo, hacer su inversión en Jardín y regresar conmigo. Esos son puntos. El Peñol es un municipio que tiene gran potencial de desarrollo al lado de Guatapé, que hacen que inclusive baje un poco la presión de ese turista en algunos de los municipios porque también tenemos capacidades limitadas. La idea es preservar patrimonialmente o preservar el estado verde o preservar la parte de la playa. Entonces ahí es donde todos esos municipios cercanos pueden generar una interacción que va a ser muy valiosa y que a todos les van a dar una ganancia. Un tema que no le cuesta plata a los gobernantes será, según le entiendo, que el nuevo gobernador y alcaldes, por ejemplo, del suroeste se la jueguen por las vías, hoy bloqueada la región para todo tipo de economía. Sin conectividad no hay turismo. Sin conectividad no hay turismo, no hay alimentación, no hay crecimiento. En el DANE, en la última información que nos llegó, el 60% de las regiones de Antioquia disminuyó su población. Creció en un 40%. O sea, no podemos ser un departamento que esté migrando por muchas razones y que las razones de esas sean también, porque aquí no me puedo comunicar con nada, porque si tengo una enfermedad no tengo cómo salir de la ciudad. Ese tipo de cosas son fundamentales, no solo para el desarrollo de la región. Y ahí tocaste un punto fundamental con el que quisiera también enfatizar al cierre del programa, todo lo que se haga en beneficio del turismo como una industria de desarrollo económico siempre va a beneficiar al local. Todo lo que se haga para el visitante siempre tiene un beneficio para el local. ¿Por qué? Porque si haces vías, beneficia al local. Si es conectividad de internet, beneficia al local. Si es educación, beneficia al local. Si estás haciendo que las personas encuentren en quedarse en su región una oportunidad de crecimiento y desarrollo económico, no se tienen que ir, entonces estás generando desarrollo económico. No es solamente decirles, puede ser mecánico, no, puede ser chef, qué rico, usted que sabe cocinar muy bien todas las cosas que su abuelita hacía. Venga, que realmente eso es lo que nosotros queremos mostrarle a la gente y vivir muy dignamente, más que dignamente, no necesariamente en la ciudad, con desarrollo, con capacidad, con crecimiento, con proyección. Hablamos ahora de las playas de Urabá, no solamente las playas, llega el puerto, llega la vía con las 4G, el tema de cultura y formación de los ciudadanos de la región será un tema definitivo que haya alcaldes y gobernadores jugando un papel fundamental. Fundamental, fundamental, estamos en un punto importante donde debemos aprovechar la cuarta revolución industrial que está aquí, estamos en un punto importante donde el mundo está mirando a Medellín y a Antioquia y a Colombia como un destino importante para inversiones, para cooperación técnica, para intercambio. Europa sabe que está en unos ciclos donde ya no puede con más turistas algunos sitios y están apoyando a que otros destinos emergentes se capaciten en toda esta tensión del turismo y en todo el fluido. América, por ejemplo, como continente completo, recibe el 16% de los viajeros del mundo, solo el 16%, pero recibe el 24% de los ingresos que se mueven en el mundo. Gastan más acá que en otras regiones. Exacto, o sea, gastan más acá, entonces si eso se nos empieza a derramar hasta los pueblos más pequeños, ¿en cuánto dinero y desarrollo se nos puede convertir? Y también, Viana María, hemos hablado mucho de los extranjeros en Antioquia, pero inclusive del movimiento nacional, el país creció al 4% en visitantes de nosotros mismos entre departamentos, pero Antioquia al 5% por encima del país. ¿Somos un atractivo, un imán real? ¿La gente nos reconoce ya? Totalmente. Además, porque hubo un momento en que venir a Medellín era de moda. Sí. Ahora de moda es venir a Antioquia, porque es que hay un montón de cosas por descubrir aquí en Antioquia y nuestro departamento tiene un potencial muy importante. O sea, realmente la mirada de estas, yo sé que soy una apasionada del turismo y que me van a decir es que le encanta y lo ama, es verdad. Y me enamoré después de un recorrido muy distinto, cuando me di cuenta que el turismo realmente le genera beneficios económicos a la gente, no solo a los gobiernos. El dinero que deja el turismo no es para impuestos necesariamente, es para los que tenemos negocios pequeños y hacemos y construimos, la gente crece. Es para todos. Exactamente. El turismo como potencial. En Telia Antioquia tenemos Antioquia Asombrosa, donde descubrimos lugares extraordinarios, pero tendríamos que cerrar ese círculo, convertirlo de verdad en un circuito turístico y el potencial queda ahí y el reto para nuevos gobernantes. Ana María Falinoche, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes por acompañarnos. Esperamos la próxima semana en Telia Antioquia la elección. Continúen con Telia Antioquia TV. ¡Gracias por ver el video!